La ciudad de La Habana Yo vine a este lugar porque yo tuve la necesidad de venir con el muchacho que a mí me gustaba a este lugar porque yo no encontraba ningún otro lugar de La Habana donde yo pudiera estar con ese muchacho a plenitud sin que hubiera sucedido problema. Que lugar de La Habana yo iba a conseguir eso. Este era el único lugar. Gracias para ver el video.